Música 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 Bienvenidos a este nuevo video soy Minecraft Y he estado de vuelta en golf Con tus amigos Mis amigos Que amigo Que no tienes amigos Bueno estamos el día de hoy Con Timbakes He fallao Y con el Que tienes ventaja Porque juegas en casa Y con el Es mas difícil de lo que parece Esto no es un golf normal esto que pasa Claro nos has venido a golf con tus amigos No porque estemos con nuestros amigos Porque no tienes Tienes el modo de las porterias para hacer tiros y pasiones como esto A la segunda Tio No me lo creo Que me dejes Me pasaste Pero de que vas Que vas payaso Es que mas fácil de parar aparta porque esta mas gordito Mas gordito mas gordito Esparta Dos mil años mas tarde Que me quedan diez segundas El milagro es que te quede tiempo Esparta Si te la ha dejao Te la ha dejao Te la ha dejao Te la ha dejao Se ha dejo por pena chaval Se ha apartao Es que le ha dado miedo mi tiro diabólico chaval Es que ha envenenado Esparta contra todo con prognóstico Ya va a ganar perdiendo Ehhh A mi tambien en cielo Tiro sin mirar Hay como una trompa de elefante y hay que dejarse caer por ella Tu si que tienes una trompa de elefante Trompa elefante Me cae tambien No no me coje en abajo Yo si me he caido abajo Mira 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 Uff Casi Pero eso estuvo siempre ahi Hombre Que tontería Por que no me ha sido por ahi directamente Mira atento Noo imparables Como la colamos por la esquinita Vale me venia arriba Vamos a hacerlo con mas cuidado Uff Lo paso todo Que tal como andas Esparta a comete Eres un asco Eres un asco Jugador Ehh Ehh A ver A ver con cuidado Simba tu no te vas a morir ahi o que No estoy esperandote Venga venga Me he quedado un poco delante de ti eh Voy a tirar yo 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 No tiro yo Tiro yo Yo tambien yo tambien lo he metido A tomar al posa que me he quedado sin golpes tu prima huele mal que pasa esparta que pasa que vas de ultimo solo te iré esparta que suman dos puntos de timba y los míos tu eres mas gordo yo solo te iré eres un prima esto es una piscina es el aquapar el aquapar vamos vamos no se a donde llevo pero llego a algún sitio y lo tenemos si te jodas que no me gusta el truco es ir despacito y con buena letra como decia vegetita porque si te fijas siempre que intentamos acelerarnos de mas acabamos saliendonos del mapa pues yo me acelero ala voy a encontrar el sistema pues acelerate que te va a ir mal voy a encontrar del maldito sistema no 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 ay pobre tima se a caido quiero entrar quiero entrar que hace el hacker este que esta volando que salto pero que me saca quiero llegar no quiero llegar a ver vale vale yo si voy a llegar este juego no me gusta nada tio que si te gusta no me gusta no me gusta no para no y ahora soy como timba he fijado que si ha tirado espera voy a hacer el hack de timba si ha tirado despacito hacia adelante uy no no consigo nada jajajaja que no eres timba pringao mira chaval si que soy timba si que se me gusta y me para el desgraciado y yo tambien no jajajaja no me lo creo no mirais mis puntos no vale 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 a ver quien gana ahora la boca de un miro se ha abriado ala parece la boca de hay que atravesar a raptor lo voy a hacer lo voy a hacer en uno en uno eh tiro y que si que si mira 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 empujame empujame timba empujame empujame no fuera no timba lo siento ahora si esta vez si esta vez si lo que no consegui antes en dos en dos toques ya llevas un par pero vale ya puede ser bueno ese portero porque si no me lo hago uy 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 creo que no le falta ser bueno eh el porterazo de barcelona se ha apartado me ha dejado pasar hombre esparta si sumamos los puntos timba y yo sigue siendo como sigas con la broma del gordo yo me voy por la derecha me tienes cansado eh eh que mas años va a pasar que grande eres no? a ver esta ahi alante no? la voy a meter la voy a meter antes que tu espartita si es que me da un buque que sigue ganando que sigue Se ha hecho menos toques, el desgraciado Pero que son muchos Te saca la mitad ¿Qué? ¿Así no se puede jugar? Se pasa el día jugando esto El friki este es enfermo ¡Sale a la calle! Esto es un juego de popularidad, aquí gana el que más amigos tiene Que le ha echado más horas Es muy triste que yo vaya perdiendo por tanto el punto Dice mucho de ti, espalda Oye, ¿cómo se pasa esto? ¿Qué no se pasa? Mejor solo que me ha acompañado Me he quedado aquí tres años, me he quedado aquí para siempre Me he echado Me repele Sí, sí, sí Que no tengo malas pulgas ¿Qué ha pasado? Tiene un radar anti... Sin mascarilla no entras Y falla No soy chido, tío Tengo dos ojos muy abiertos ¡Va a parar! ¡Va a parar el portero! Le pilla el truco, le pilla el truco Pero Mike, despacito, tío Qué malo eres Despacito, despacito Sí, tampoco hace falta de tan despacito, eh Tan despacito, no Ahí, despacito, despacito, vamos No tengo, no tengo, no tengo Y ya está, y perfecto, me queda un tiro Aquí tienes que darle fuerte, aquí tienes que darle fuerte Que hasta el portero es mi amigo y me va a dejar pasar ¿Verdad que sí? ¡Hola, Cristiano! ¿Qué tal estás? No, me ha sacado Me ha sacado Deja de pasar, ya está 12 golpes, he hecho el límite ¡Hombre, me ha hecho muy bien! Tío, tío ¿Qué tal ha pasado? Recortando distancias Recortando distancias Vale, aquí está A tope, a tope A tope Es el pecho de dinosaurio Sí, sí, sí Mira, hombre, mi culo entre Descubreme el camino, Timba Voy detrás de ti Es por aquí, es por aquí Tranquilo Vale, y ahora Y ahora por aquí, así A ver Con cuidado Con cuidado Con cuidado Y... No me lo creo Y... ¿Alguien me ha hecho una ayudita? Venga, yo te ayudo, yo te ayudo Voy a hacer carambola En plan bien, eh En plan bien Voy a hacer carambola, tú tranquilo A ver No Me ha parado Me ha parado Es un desgraciado Timba Mira, mira Tranquilo Tranquilo No No me ha hecho falta A ver ¿Dónde aparece Timba? Vamos a hacer que Timba no pueda pasar Dale tú, dale tú Vale, vale, vale Te toca, te toca Te toca No, no Te va de dar Timba no Timba no Uy, no Ha entrado Increíble No ha entrado No ha entrado, me ha parado No ha entrado Ya, ya La tengo, la tengo No me echas, eh, Timba No, no te he hecho No me he hecho, no me he hecho No me he hecho, no me he hecho No se ha deprimido No ¿Qué eres? Unro, que chila meto Casi entras a Rebota Mike Que ascarambola a Mike pa' entrar ¡A ver, te puedo también! No me he metido a todos los Timba No, sigue chocándote con nuestra pantalma Sandra No, no, no Timbatero es un pringao Que pringao Aaaaah recortando el mic recortando Que te calles Hay que hacer una alianza contra timba Esto no puede ser Nos esta masacrando Ana hay que meter a los tubos estos Que tubos me los he saltado Esos tubos si 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 Y esos tubos te hacen ganar No se yo sigo para delante Me salto y el mapa si hay la porteria que tubos Hay una plata que es tibola y todo Elante La mítica planta carnivora De las peliculas Como la de Mario Bros Como la de Tu prima la coja En once no me lo creo En ocho madre mia El mic remontando Es mi momento Vamos loco A ver todos hais fallao por lo mismo Os hais pasado de listos Ostras y esto no es de pasar de listos Es de darle Con sabiduria Que pedo Que pedo Que esa cosa te lanza a tomar por saco Pues claro A ver con sabiduria Ah que esa cosa te manda recto Que si que 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 donde estoy Como has hecho No lo se Creo que tengo amigos otra vez el juego ahora si me quiere Como lo has hecho Me quiero el juego Me quiero el juego Mira 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 Ah vale Lo tengo Ahora si me voy acercando Ya me sacas casi Solo diez Me sacas solo doce o trece Trece tiros Un por remontar eh Pero con ese timo no vale Veo la portería Esparta Esparta Quita encima Compañero me quito Por ti Lo que tu quieras No No aquí no 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 por que bota Por que bota la pelota 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 Por ahi por ahi Llego que llego que llego Cuidate por agujero que tienes enfrente Por agujero seguro Oye en uno Si a veces por ahi oye en uno Pero por que le dices el camino correcto desgraciado Si se va a parar Si este es el cristiano de los porteros Vamos Pero yo soy del rayo chaval Mira mira Eh sigo remontando sigo remontando Vamos Es aplastador Se me ha quedado aplastado Estas bien No Se me ha quedado A ver ahora 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 Uh uh Que he pasado Que me han Que me han echado Me han echado por debajo del mapa tio No se A mi tambien Oye Este juego no esta hecho para mi eh Pero por que Por que Por que me devuelve Vale 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 Ya he encontrado el sistema Justo cuando Cuando se vaya a levantar Tira Claro Claro Es que el viejo confiable Un clasico El boomer confiable No pero si no me como uno Me como el otro No Pero cuando se va a levantar el del fondo Claro Inutil Que 3 de IQ sabes A ver Amigo 3 de IQ Muchas gracias Hay un amigo Oye Oye Timba deja de decirle lo que tiene que hacer eh No 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 que esta asi esta bien Es mi amigo Es mi amigo Para un amigo que tiene No hombre no pero que no tiene amigos Se lo has dicho al principio Yo yo si soy Mira 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 el portero de mi amigo se va a apartar se va a apartar se va a... Que mala persona Que no tiene amigos Por favor Timba Por favor Timba Por favor Timba Que? Si yo lo he metido Ah si? Si Solo quedo yo Y Esparta Esparta Soy otro amigo tuyo Soy otro amigo tuyo Que he hecho lo mismo que tu 8 Ostras La ultima vez que estudia esto bien La hice bien Oh 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 Ah Casi llego en uno Y me he caido al lado Por favor Oh 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 Ah 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 Que asco Si 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 Le estoy dando golpes a la mesa y se fue la bola Si Se ha metido Se ha metido Se ha metido Le he metido a golpes Le he metido a golpes Oye en uno 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 chaval Que épico Que épico No No es tan épico Que peda Me quedé Me quedé ahí delante del portero Y le daba golpes a la mesa Y la bola se metía La llevamos viendo De tan cabrón que estaba Bendita sea mi mesa obsidiana Bendita sea Que sea El portero Y Jesucristo Y todo Pero Jesucristo que tiene que ver Pues porque es cristiano Como el portero El cristiano de los porteros Ah Cristiano Ronaldo Es que es chiii Vale Ahora si yo lo he entendido Uff Yo no le hago Oye oye Podéis meter una Que no dais pie con bola No quiero decir Te voy a remontar en el penúltimo Oyo Kimba No, no Que me ha remontado 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 Me ha ganado uno Si no alion esta gano Si no alion esta Si no alion esta No me voy a enterar Porque voy a dar despacito Confío en el mapa Si vas despacito 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 Todo sale bien No, no sale bien No todo No, no Tampoco Me he caido No, yo confío Despacito no es eh A ver, a ver Timba Eh, eh Pero que mal Timba, me has hecho perder un toque Que nos trae el horno para bollos Nos vamos Y tu a mi también Y esto me lo salto también Hombre lo no siempre esta para bollos Que también te digo Eh, eh Que se me ha salido Hola Esparta Yo no entiendo eso Del horno no esta para bollos Osea el horno no esta para bollos Esparta 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 No esta para bollos Es porque no esta caliente No, no, no Oye, dejadme en parla Yo quiero, yo quiero Yo quiero respeto De todo Yo venia aqui a buscar respeto Tengo 6 golpes ya Yo tengo 9 Tengo 6 golpes Tengo 6 golpes 8 No puedes ganarme en la ultima Que he hecho un agado super épico No Te vas a enterar Eh, eh He llegado He llegado Timba que no llegues No llegues Te vas para abajo No me puedes enterar No puedes hacerme esto Timba Que he llegado Que he llegado Vamos 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 Que se quedo 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 No puedes enterar No puedes enterar Mike Y a la pierna Que tengo 9 Cuantos tiros lleva 9 Buah Mike, adios Que no, que no, no Porque mira me lo voy a pasar despacito El truco es no pillar La caca esa de flecha blanca que hay Te quitas de en medio Te quitas de en medio Payaso No, no Me queda un golpe Me queda un golpe PAYASO Quítate de en medio Llega A ver Tío Tío Que no me queda tiempo Que quedan benificios segundos Tío Te estoy esperando Te estoy esperando Le estoy esperando Mike A la R Ay Ay, ay. Madre mía Diosito No te toques Ya esta Ya esta Ya esta Ya esta Ya esta No te creo que te vaya a ganar así Por un maldito punto Que inutil Por un maldito punto en serio No puede ser Esparta, vete a tuitear algo raro Pues bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo Si os ha gustado dale like y bla 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 y adiós Adiós